Piccolo Mundo, un mundo pequeño Yo te invito a ver a conocerlo Piccolo Mundo, un mundo pequeño 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 ¿Qué hace? Mira la pibica ¿Qué hace? Mami, mira tú la has visto a ella Está hecho con papel, cartón y con plástico No, papel de periódico Papel de revista Y esto es un envase de leche Mira para allá La leche Viste, Mariana, con un envase de leche ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor verde? ¿Te lo quieres poner? Tú ponértelo Este es un sombrero para que el sol Ah, acá para allá No cojas No cojas La cabeza Es espectacular Oye, guillo ¿Qué viste? Mira, guillo, metete allá Vamos ¿Dónde va el dragón? ¿Dónde va el dragón? ¿Dónde va el dragón? Vamos a compartir y disfrutar a gente de campo abierto del Toro Lo conocemos todos los días de la semana Pero sobre todo manteniendo presente que este es el lugar que yo mantengo en el red ¿Dónde va el dragón? Hay que cuidarnos Que todos nosotros somos promocionales ¿Dónde va el dragón? 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 La verdad es que tenemos con el día de hoy que dos horas ¿Viste que chévere es? Está teniendo un ruelito Un palo de esta Mmm Fecando, ¿no? Fecando, ¿no? Fecando, ¿no?